La sesión de ayer... No sabés qué raro verme ahí en sala, no estoy acostumbrado. Bueno, fue el primero que le tocó tomar la palabra por el lado del Frente Amplio luego de la primera intervención de esa tarde que fue a cargo del senador Javier García. ¿Con qué sensación se quedó luego de la discusión de ayer en el Senado? Bueno, a ver, un poco creo que yo he recién escuchado la síntesis que hacía Leo de un poco lo que pasó. Yo creo que en realidad comparto que hay preocupación genuina de lo que está pasando en Venezuela, pero había una segunda intención de generar un hecho político mirando las elecciones uruguayas. A mí lo que más me genera y me generó mucha molestia es la utilización de la descalificación como herramienta política del otro. Eso ha llegado al Uruguay fuertemente. Trato en cada una de mis intervenciones no caer en eso, pero siento que se empezó muy alto descalificando al Frente Amplio y hablando de indignidad. Y eso no se puede dejar pasar. No por solo quién es uno, sino por a quienes representa. Y ahora, si a mí me ponen a discutir posiciones distintas o visiones distintas que incluso en el Frente Amplio tenemos sobre lo que sucede en Venezuela, yo lo llevo. Pero pararse de ese lugar no es respetuoso ni del Frente ni del pueblo Frente Amplista. Y por eso fue mi reacción. Porque yo no acepto las descalificaciones como regla de juego en la vida política uruguaya, aunque estas existan. No soy parte de eso. Y en mi caso, en mi intervención, si bien fue alta, en cuanto al tono, lo único que pedí fue respeto. Lo único. Lo que sí estaba de por medio ayer es si el Frente Amplio no tiene un problema sobre el tema Venezuela. Es claro que la declaración luego de las elecciones es un tenor distinto a buena parte de las posturas que se han asumido por parte de la dirigencia del Frente Amplio en tiempos anteriores. Pero también lo que pasó fue muy distinto a lo que venía ocurriendo antes. A ver, yo asumo que en el Frente Amplio conviven visiones distintas sobre Venezuela y el gobierno de Venezuela y la situación en Venezuela. A partir de ello, destaco que el Frente Amplio, ningún partido político y el Frente Amplio en particular, en su declaración, en el momento que la hizo, no reconoció la validez de la proclamación del gobierno de Venezuela en la figura de Maduro. Eso fue un punto de conexión en todo el frente, que antes no era tan fácil. Segundo, se apeló a la necesidad que ahora ha quedado un poco, digamos, demostrado que hay mucho para profundizar, que es lo referido a las actas y a los centros, organizaciones internacionales que se ocupan de estos temas como Cárter, que es privada, o Naciones Unidas. Y tercer elemento, yo les creo, lo que les digo es que desde el punto de vista político, hay una fuerte situación en cuanto a la necesidad de pronunciarse de fondo en algunas cosas. Y en este caso, por ejemplo, desde nuestro lado, y cuando estoy hablando de nuestro lado, estoy hablando del serenismo, de convocatoria, hemos sido muy claros. Nosotros decimos que hay violaciones a los derechos humanos, que hay limitaciones a las libertades, y creemos, al fin y al cabo, que hay que ir diciendo esto con la mayor claridad posible. Ahora, referido al acto eleccionario y al proceso, yo creo que también la posición institucional del frente amplio fue muy parecida a la propia Cancillería uruguaya, donde apela, escuché recién algunas visiones distintas entre la posición de Boric o la de Lula y demás, pero yo veo como una especie de bloque de países de América, del Sur, de Europa y demás, que están yendo por un camino de, primero, de cerrar filas en torno a lo formal e institucional, es decir, que se demuestren los hechos. Pero Boric no tiene dudas, y de hecho lo hacía desde antes de la elección, de marcar el talante autoritario del gobierno de Maduro y la ilegitimidad y las violaciones a los derechos humanos que atraviesa el país, bueno, es chileno, tiene la base del informe Bachelet también ahí como aliciente. Da la impresión de que esa discusión acá en Uruguay, por el lado del frente amplio, no cala de la misma forma en bloque. Recién ahora, con algo que no resiste el mínimo análisis, la necesidad de presentar las actas, hay una declaración conjunta sobre ese tema, pero si empezamos a discutir la legitimidad del gobierno de Maduro y las cosas que hace, ya las diferencias parecen ser mayores sobre un tema. No, no parecen, son. Bueno, son mayores. Tengo acá el comunicado del MLN, que es el núcleo del MPP, que es el principal partido político del Frente Amplio, que dice, el Movimiento de Liberación Nacional Tucumán saluda al pueblo venezolano una vez más en un acto eleccionario ejemplar. O sea, había proscriptos, ya de pique, había proscriptos. Y para el MLN, o sea, el núcleo del MPP, fue ejemplar. Y definiendo este régimen que usted mismo decía, que tiene problemas de derechos humanos graves, que Amnistía Internacional los enumera y son tortura, la desaparición forzada, ¿de qué cosas estamos hablando? Para el MLN es el camino de paz junto al proyecto bolivariano de soberanía y justicia social. O sea, esa es la manera que definen una dictadura que tortura y que desaparece gente y las ejecuta sumariamente, por miles. O sea, realmente, hay unas diferencias en el Frente Amplio, muy grandes. O sea, yo sé que no es la posición de Mahía. Lo tengo claro. No lo es. Pero bueno, pero no es muy grande. Ni aparentemente la de Mujica, porque ayer Mujica salió a distanciarse de esa propia declaración del MLN. Y yo, cuando comencé hablando, dije que yo asumo que hay posiciones distintas sobre esto. Ahora, valoro mucho que el Frente Amplio tenga el... Digamos, no haya reconocido desde el punto de vista institucional la proclamación del gobierno de Maduro. Número uno. Número dos. Con respecto a situaciones complejas, por llamarlo de alguna manera, en América Latina, bueno, ha habido episodios hacia distintos lados. Por eso, cuando desde el oficialismo nos hacen algunos reclamos, yo, por ejemplo, lo que sucedió en el golpe en Bolivia, cuando se invita a la asunción de la calle Pou, a quien había sido protagonista del golpe. A situaciones como las condiciones en las que después quedó súper demostrado, se destituyó a Dilma Rousseff con el presidente de la Cámara de Diputados de la época, preso por corrupto al poco tiempo. Es decir, hay situaciones en América Latina muy complicadas, donde en el Frente Amplio, las que acaban de señalar, nosotros asumimos que hay diferencias, pero hubo actitudes del oficialismo sobre quebrantos de institucionalidad, sobre golpes de Estado, donde miraron para el costado e incluso invitaron a mandatarios. Entonces, está bien que revisemos, está bien que seamos autocríticos y sobre todo está bien que miremos para adelante en esto. Una cosa no tapa a la otra. Una cosa no tapa a la otra. No, yo estoy de acuerdo. Y aparte van muchos años, porque yo era, se vi en otra campaña electoral y recordando a la campaña pasada, el tema Venezuela fue central en la campaña pasada y recuerdo a Daniel Martínez que se le preguntaba recurrentemente sobre este tema y finalmente dijo aquella frase que quedó como marcada, no se pongan semánticos porque no quería decir la palabra dictadura y él decía, bueno, era autoritario, en fin, pero no quería usar la palabra dictadura. Cinco años después estamos de vuelta a la misma situación que el Frente Amplio tiene este problema para decir dictadura, lo que es una dictadura que viola todos los derechos humanos y que es una elección que a todas luces de ejemplar no tuvo nada porque ya de pique tenía candidatos proscriptos. Entonces, el problema cinco años después ya parece como es demasiado, ya digamos las cosas como son de una vez. A ver, yo le reitero en esto, lo primero que dije fue que sobre este tema en el Frente convivimos distintas visiones. He transmitido con toda claridad la nuestra. Para citar a alguien que es el líder histórico de mi sector, que es Danilo Astori, lo de la dictadura lo dijo con todas las letras en la misma época en que tú aludís a las declaraciones de quien fue nuestro candidato, Daniel Martínez. Ahora, yo insisto con este asunto, el tono en el que fue desarrollada la interpelación, perdón, interpelación dije no, la sesión, tiene que ver exactamente con qué, con un tono de campaña. Porque, a ver, vos no haces, y yo, a ver, lo entiendo. Pero es legítimo también, políticamente. Está bien, pero a ver, muchísimas veces, yo tengo una larga experiencia parlamentaria, muchísimas veces se buscan hacer declaraciones conjuntas en las que todos nos movemos un poco para poder tener la posición institucional del Parlamento como tal. Y esta no fue la ocasión. El segundo punto de la declaración del oficialismo era contra el Frente Amplio, o sea, se llegó a la sesión para generar un hecho político en el Uruguay, para hablar de Yamandú Gorsi, para hablar de la interna del Uruguay. Entonces, se utilizó la situación de Venezuela para obtener réditos políticos en la elección uruguaya, para ponerlo quizás nuevamente la centralidad de esta campaña. Yo, la verdad, no la veo ni de cerca ahora que pase eso. El punto 2 al que señala es el que dice que repudia los intentos de legitimar ese fraude con complicidad por parte de dirigentes y sectores políticos en nuestro país. Y agregale cómo empezó, agregale cómo empezó, no, no la declaración, cómo empezó la ponencia del senador Javier García. O sea, fue hecho para eso, no para hablar y buscar que el Parlamento tuviera una posición, digamos, consensuable. Lo que sí es verdad es que, conocida cómo se dio la película, uno podía suponer cómo se iba a dar, porque las cosas ya no venían siendo legítimas desde antes, pero conociendo cómo se dio esa noche, es verdad que había dirigentes notorios del Frente Amplio, digo notorios por los temas que se trataban, que integran, por lo pronto, que integran la Comisión de Asuntos de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, la Carifa, su presidente, uno de los dirigentes del Partido Comunista, que en la mañana misma, en la que ya se sabía que el gobierno no estaba entregando las actas y se había autoproclamado ganadora de la elección, estaban hablando de las bondades del sistema electoral venezolano, con unos tecnicismos, en definitiva, que no venían al caso porque no se estaban cumpliendo ninguna de las bondades o las supuestas bondades que tenía el régimen. Entonces, es verdad que el punto alude al Frente Amplio, pero también es verdad que tenías dirigentes que estaban validando o hablando de que funcionaba bien el sistema electoral venezolano cuando a todas luces no había sucedido. Y es el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, ¿no? Sí, sí, a ver, se refirió, a ver, yo creo que... Está hablando de Pablo Álvarez, ¿no? Pablo Álvarez, sí. Yo creo que la frase en el contexto de la situación, digamos, no fue feliz, porque se refería exclusivamente a la parte del sistema práctico de Venezuela. Pero es insólito remarcar eso cuando no se están cumpliendo las garantías que supuestamente tiene el sistema, ¿no? Porque parte de las garantías del sistema es el comprobante en papel, en la medida que yo le estoy dando los comprobantes en papel, no está funcionando el sistema. No se está cumpliendo. Y agrego otra cosa más, agrego otra, porque me parece nada menor en este sentido. Quien valida las elecciones, que es el Consejo Nacional Electoral, responde al gobierno. Pero eso no se supo el domingo, eso se sabe desde hace un montón de tiempo. Entonces ahí mi pregunta, en este sentido, es, entiendo lo que vos decís de que en el Frente Amplio conviven distintas visiones sobre este asunto. Lo que me cuesta entender un poco es cómo, sabiendo, que el Consejo Nacional Electoral Venezolano responde al gobierno de Maduro y es quién tiene que validar las elecciones. Ahí tenés un problemón, porque es muy difícil de confiar y de creer que lo que va a decir es la verdad. La falta de entrega de las actas. Como decía Leo, las personas proscriptas para presentarse a las elecciones. ¿No debió el Frente Amplio ser mucho más firme en su declaración de condena a todas estas situaciones que se suman a todo lo demás, a todo lo previo, a las declaraciones de la ONU, en fin? Hay una serie de situaciones en Venezuela que ameritan una postura firme. Y entiendo que el Frente Amplio dice hay que esperar las actas, y sí, hay que esperar las actas, pero ¿no le falta firmeza a esa declaración? ¿No le falta condena a todas estas situaciones que estamos enumerando? A ver, vuelvo a esto. Sobre el fondo, el te todo que viene de la presentación de la pregunta, a lo largo de todo el proceso del gobierno venezolano, nosotros en el Frente hemos tenido posiciones distintas. Y eso hace al contexto de las cosas, primer cosa. Segunda, con respecto a la elección, insisto con esto, el Frente Amplio no es un detalle, no es un detalle, no convalidó en su declaración la decisión que se tomó en Venezuela según el gobierno en cuanto a la elección de Maduro. Tercer cuestión, nosotros en materia de elecciones y demás, en cuanto a Venezuela tenemos la crítica que hemos sostenido públicamente, creemos que no hubo garantías, creemos que hubo una situación realmente tensa, pero la verdad, no estamos pensando en lo que se buscó acá. Acá lo que no se buscó es una solución del Parlamento Uruguayo, una resolución que pudiera tener una posición institucional el Senado. Era otro el objetivo. Entonces, como yo sé claro cuál es el objetivo, que es generar un hecho de campaña, de hecho sé que no se está discutiendo de fondo eso, porque ha pasado decenas de veces. ¿Saben cuántas veces llegamos con dos declaraciones? Y terminamos en una de 10, 9 veces. Esta era 100% que no iba a ser. Entonces, como era 100% que no iba a ser, y yo sabía que el objetivo, y todos sabíamos que el objetivo, antes de entrar, era generar un hecho político de cara a la campaña del Uruguay, y se empezó a hablar durante la sesión de Orsi, y no de Venezuela, el objetivo quedó explícito. Entonces, como eso es así, y digamos, no se puede tapar el sol con un dedo, el tono, la agresividad, las calificaciones, que han sido atados en un largo contexto de toda esta campaña, de actores principalísimos de este gobierno, en todo el tiempo, bueno, acá había que pararse firme en esto. Yo te entiendo, pero son dos cosas diferentes. Porque una, o sea, lo sabemos, ayer la senadora Bianchi les dijo traidores, por ejemplo, o sea, todos lo escuchamos. Eso es una discusión. Bueno, pero es parte de la cosa. Está bien, pero... Es parte central, perdoná, pero es parte central ese tipo de cosas. Utilizar la herramienta de la descalificación, y que la noticia sea el insulto, y que el resumen sea el insulto en todo, es parte de una herramienta política que se utiliza. Entonces, yo... Bueno, acá vino Heber para dar los argumentos, y le trajimos a usted también. Acá estamos dando la discusión... No, no estoy hablando de ustedes. Claramente no hacemos el insulto de la noticia, digamos. Pero pasa, vamos a entendernos. Bueno, ustedes revisan todos los portales de los medios. En general, lo que sale es eso, punto. Pero la gente que busca calidad, mira... Eso es otra historia. Bueno, ahí estamos de acuerdo. Pero lo que te quería plantear... Además, a usted lo elogié por una columna que me pareció brillante. Lo que te quería plantear era que son dos cosas diferentes en cuanto que sí, una cosa es la sesión, que pudo tener un objetivo, ¿no? Bueno, eso son consideraciones políticas. Y otra cosa es la declaración pública del Frente Amplio. Son cosas diferentes. Es que la declaración pública del Frente Amplio es muy parecida a la cancillería uruguaya. Es decir, no es una posición pública que esté diciendo pasó... Venezuela fue una fiesta, salió todo perfecto, y era todo hermoso. No, la declaración del Frente Amplio no dice eso. Entonces, el problema es que desde el oficialismo quieren que el Frente Amplio diga lo que ellos quieren que digamos. Y nosotros nos expresamos con absoluta convicción y libertad de lo que pensamos. La posición del Frente Amplio, insisto, no legítimo resultado, tuvo muy pareja con lo que la propia cancillería del Uruguay sacó, no así la bancada oficialista, y en tercer lugar, alineada con los países del mundo más sensatos que en ese momento, ahora, reclamaban lo que el Frente Amplio propuso sobre su declaración. Lo demás es objetivo, en mi opinión, claro. Es objetivo una campaña electoral que, bueno, los encontraba algunos puntos más abajo en las expectativas de las encuestas, y había que generar un hecho político medio duro. ¿Hay sectores del Frente Amplio que han recibido ayuda al régimen de Maduro y eso explica su adhesión? Eso a mí no me consta. Nunca. Que se ha dicho, se ha dicho mil veces. Pero quien lo ha dicho, nunca lo ha demostrado. Senador José Carlos Maía, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Buenas jornadas, gracias por la invitación. Gracias por venir.